¡Abre mi compañía! ¡Abre mi compañía! ¡Vamos, amigos! ¡Abre mi compañía! ¡Vamos, amigos! Con sus ojos te tienes Un beso rico de tu Dios Con tu boca en el manzana Me dejo contando su dolor Con su libertad, mira quien se quedó Mira quien sigue sufriendo Con tu imperio me duque Con su libertad, mira quien se quedó 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 Si me quieres cuidar, mira No, 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 no. No, 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 no.